Bueno mi gente de YouTube, aquí estamos en Primera Pase con Sobrino. Exacto. Vamos a entrevistarlo a ver, esperemos que nos apoyen y se suscriban al canal de nosotros mi gente. Para seguir trayendo más videos. Sobrino, explíquenos, a ver, usted se llama Sobrino o el nombre de usted, el mayor medio que todo el mundo aquí le dice Sobrino, Sobrino. Perfectamente, en nombre legítimo, en Manuel, me dicen Sobrino, por lo popular, perfectamente, donde quiera, en Barahona, aquí, Ciénaga, el paraíso, a donde quiera, ahí está el viejito, el viejito popular, el viejito bailaol. Perfecto, exactamente. Ahí es que yo quiero que me diga que lo explique, si usted va a decir que usted es el rey de la bachata. Ah, no, no, mi hermano, yo le bailo la bachata, yo le bailo el lembo, le tiro también, le tiro también, le tiro la salsa, mi hermano. Le tiro un par de patas de una vez, Dios sabe. Y es así, siempre yo he tenido concurso con todos los, con varios elementos, y aquí y afuera. Y digame, aquí, la movida de, ¿cómo tengo ese aso y cuartos aquí? Bueno, ese viejito no es fácil, ese viejito como quiera, me lo gano haciendo agricultura, también. Se tira las minas, todos los lados. Las minas también, allá estoy yo metido, cuando hay cualquier trabajito de carpintería, ahí estoy yo. Ahí siempre hay, el sobrino, antes que ya lo vas buscando, a tirar sol, le tiro mis botellitas, tres veces. Y explíquelo, explíquelo, y con la mujer, con la mujer. Ah, no, no, ahí soy un bacano, mi hermano, eso es un bacano, eso. Siempre, siempre activo, por la línea. No, mi hermano, yo quiero siempre ver una chamaquita, querido. ¡Era! ¡Sobrino! Y siempre, puede ser popular, este viejito. Exacto, perfecto. Ah, por verdad, gracias. De acuerdo con todo el mundo siempre. Todo el mundo. A toda mi gente de YouTube ya se le saben, conocen al sobrino. Ya, eso es, eso es. El sobrino, así que me conocen. El tío de todo el mundo aquí. ¡Sobrino! ¿Cómo tienes ese? ¡Oye! Mándale un saludo a su gente de YouTube. Bueno, un saludo para toda mi gente, que me estén mirando en ese canal. Tanto en la capital, ya tengo bases de personas allá, de familiares, aquí en Magruzco también. Este viejito popular, a donde quieras que caiga. Es una ficha conocida, como sobrino. ¿Sobrino? Lo fuimos ahí, ya te sabes. Estamos activo, el Piper, el PN27 y el sobrino. Ya.